Hola Tomatitos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche, sea la hora a la que sea que estés viendo este video. Y en este video vamos a hablar de un tema muy particular que ya se lleva hablando desde hace bastantes semanas, la famosa escena del balcón. Y antes me gustaría decirles o avisarles de una cosa muy particular, y es que debido a toda la desinformación que ha habido en el fandom, sobre todo de Miraculous Ladybug, Alfrely, también otro canal muy popular de videos que seguramente ya conocen, creó una iniciativa acerca de un semáforo para poner qué información era falsa, qué información era teoría o qué información era 100% verídica. La información 100% verídica para que les explique cómo funciona este tema del semáforo es simplemente que va a tener un color verde, La información que sean teorías o especulaciones va a tener un color amarillo, y la información que no esté confirmada y que sea falsa va a tener un color rojo. Ese va a ser el parámetro que vamos a usar casi todos los que hablemos acerca de la serie y de otras series, Para referirnos a ella o también para dar la información o los análisis o los posibles spoilers o las posibles cosas que pueden llegar a suceder. Pero todo esto va a ir de la mano con nuestra responsabilidad como los que informamos, Así como ustedes que son los que escuchan toda esta información y todas estas teorías, Para que ya no haya malos entendidos y para que la información sea 100% clara y transparente. Entonces con base en esto vamos a hacer el primer video usando el semáforo y hablando de los temas que ya están confirmados Y de los que no están confirmados, en particular de lo que salió el día de hoy, que fue la escena del balcón Y algo muy interesante que seguramente les va a encantar, así que vamos a empezar con el video del día de hoy. Este video se va a caracterizar por dos cosas muy particulares, Si es que la primera parte del video va a estar dedicada a darles todas las noticias y a darle toda la información que ha salido Y la segunda parte del video que va a ser la última va a estar dedicada a leer una historia que me enviaron hace como un mes Acerca de un fanfic entre Kagami, Marinette y Adrien que por cierto está muy bonita y que seguramente sería algo que a muchos nos gustaría que pasara en la serie. Entonces primero vamos a dar la información y lo particular es que el día de hoy salió en Miraculous FM Latino, en Miraculous México y en Miraculous Portugal Prácticamente todas las cuentas oficiales que André Raimundo, un actor de doblaje de Miraculous Ladybug en portugués Está grabando la escena del balcón, de hecho nos dejó ver una fotografía que él tomó mientras estaban grabando dicha escena Y en dicha escena, en dicha fotografía se alcanza a apreciar hasta el fondo a Cat Noir y a Marinette que están pues en un balcón Al parecer la escena va a transcurrir de noche, pero hay mucha gente que pensaba que esta escena iba a transcurrir en el balcón de Marinette o algo por el estilo Así que vamos a usar ahora el semáforo amarillo porque esta es una teoría Bueno, lo que yo creo es que esta escena no se va a desarrollar en el balcón de Marinette por todo lo que podemos ver que está al fondo de dicha escena El balcón de Marinette da a otros lugares de París, pero en esta escena en particular vemos que el fondo es otro lugar de París, son otras calles, otro lugar Entonces probablemente esta escena se va a desarrollar en la noche y probablemente no se va a desarrollar en el balcón de Marinette No sabemos en qué contexto, pero podría ser algo relacionado con el akuma de ese capítulo probablemente Y por el minuto en el que está la escena podríamos más o menos asegurar que esta escena va a transcurrir a la mitad del capítulo Así que podría ser cuando apenas se estén enfrentando al akuma, no hasta el final del capítulo Otra cosa muy particular y que la gente estaba diciendo era que esta escena iba a transcurrir probablemente en el capítulo 7 Aquel en donde Adrien ve que Marinette tiene fotos de él en su habitación Pero por lo que podemos ver aquí probablemente esto no va a ser cierto y probablemente este capítulo va a ser un capítulo totalmente diferente Ya se nos había dicho también que esta semana iban a llegar a España a doblarse más capítulos de esta temporada Puede que dentro de estos capítulos que van a llegar a doblarse en esta semana veamos la escena del balcón Y esto también nos haría creer que ya falta cada vez menos para que transcurra esta escena que está siendo muy esperada por casi todos los fans desde la primera temporada Ya había visto cómics, ya había visto fanfics de la escena del balcón incluso antes de que esta fuera anunciada como oficial en la segunda temporada Pero bueno ya falta poco y probablemente la veamos en uno o dos capítulos Esto no estoy seguro así que usamos el semáforo amarillo Pero puede que ya no falte nada, probablemente falte muy muy poco para verla ¿Y tú cómo esperas que transcurra esta escena? Había muchas teorías bastante interesantes pero al parecer todas estas no tienen mucho que ver con lo que va a suceder en realidad Así que con base en todo lo que acabamos de decir justo ahora ¿Tú cómo esperas que transcurra esta escena? ¿Estás emocionado por verla? Déjamelo en los comentarios, va a ser un placer leerte Y esta ha sido la noticia importante del día Ahora sí sin más que decir vamos a pasar a leer la historia que les conté al inicio Y que seguramente les va a encantar ya que las voces contrastan muy bien Y además van a escuchar la voz ganadora de Kagami en mi canal Con esto regresan los fanfics así que si tienes alguna historia que me quieras enviar Eres libre de enviarla siempre y cuando la hayas hecho tú Pasemos a la historia Esta historia es enviada por Adrinette85, la puedes seguir en Wattpad Vamos a comenzar a leerla Era una tarde tranquila en París Las personas hacían lo cotidiano Adrin había quedado de verse con Marinette y Kagami en el parque Para empezar nuevamente y llevarse mejor que en su primer encuentro El chico estaba sentado en una banca cuando llegó la primera chica Que era Marinette Hola Adrien Hola Marinette, gracias por asistir No es nada, cuando me explicaste el motivo no tuve dudas en venir Quiero disculparme con la señorita Surugi por lo de la vez anterior Descuida Marinette, yo le expliqué que era tu primera vez Seguro lo entenderá, no te preocupes Hola Adrien Hola, gracias por venir a ambas Kagami, ella es Marinette Es un gusto conocerla, señorita Surugi Igualmente Marinette Y puedes llamarme por mi nombre, tranquila Está bien Kagami Los tres chicos comienzan a conversar tranquilamente Adrien se va a comprar unos helados dejando a las dos chicas solas Lo lamento mucho No sabía lo importante que era para ti entrar al equipo de Skrima y yo Solo hice que te enfadaras Lo siento No Yo soy la que debe disculparse Estaba tan desesperada por entrar que Te juzgué sin haberte conocido Pero Ahora veo por qué Adrien te considera una importante amiga Y te quiere mucho Eres una persona extraordinaria Marinette Ahora lo veo Bueno, sí, pero yo no soy tan genial como él Él es amable, encantador Inteligente, muy hábil Siempre puedes contar con su ayuda y... Se ve que... Estás totalmente enamorada de él ¿Qué? 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 ¿Por qué lo dices? Claro que no, yo no estoy bueno, tal vez, pero no, yo este... Tranquila Tu secreto está a salvo conmigo No tienes por qué preocuparte Dime algo, Kagami ¿Alguien te gusta también? No No, no digo que no sea atractivo Pero debo conocerlo bien antes de pensar en eso Me parece un chico muy amable y un excelente rival No fue fácil pelear contra él ¡Ya veo! Aunque no descarto esa posibilidad Entonces ambas seremos rivales Por lo visto será duro batallar contra ti, Marinette Wow, parece que se llevan muy bien a pesar de haberse conocido hace poco Me alegra que esta salida haya resultado Yo también Y yo Fuiste muy terno al hacer esto, Adrien Gracias Claro, de nada Y así es como surge una nueva amistad Y un nuevo cuadro amoroso Amamos Amado Amado Gracias por ver el video